En el marco del año de la misericordia que hemos iniciado, con gran alegría, quisiera desearles una muy feliz Navidad, que Jesús nazca en su corazón en este año 2015 y un feliz inicio de nuevo año 2016, que con la gracia de Dios vamos a comenzar. Que todos sus sueños y deseos se realicen, pero sobre todo que día a día vaya creciendo el niño Jesús en nuestros corazones, para irnos configurando con Él y procurar hacer su voluntad, procurar que Él nazca en nuestro corazón y en el corazón de quienes nos rodean. Feliz Navidad a todos. Gracias por ver el video.